Un hombre fue asesinado a balazos en un acto sicarial en el barrio El Contento, ubicado en el municipio de González, al sur del Cesar. El caso sucedió la noche del martes. La víctima de este hecho respondía al nombre de Rubén Emir Ortiz Angarita, de 50 años, quien se encontraba departiendo con varias personas, lugar a donde llegó un sujeto que sin mediar palabra alguna le disparó y huyó en motocicleta. De inmediato, el leccionado fue auxiliado por la comunidad, siendo trasladado hacia el municipio de Ocaña, norte de Santander, en donde falleció por la gravedad de las heridas en centro asistencial. De inmediato, las autoridades policiales arribaron al lugar del hecho e hicieron la investigación para dar con el paradero del responsable y ponerlo a disposición de la autoridad competente por el delito de homicidio. Rubén Emir Ortiz Angarita era residente en el barrio Cali 1 del municipio de González, laboraba en la alcaldía y será sepultado en esta misma región. Hay consternación en el municipio de González por este caso y la comunidad exija a las autoridades que pongan mano dura a los delincuentes. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.